¡Vamos! ¡Ugo Enrique! ¡Gracias por confiar en los DENES! Si encuentro amor Puedes hacerlo más veces que quieras de prueba En esta zona del cuerpo he puesto cadenas Convéncete Nadie aprovecha tu cuerpo con tanta demencia Siente sentido ansiedad al notar tu presencia Cuando tu piel no se erice tú te darás cuenta Que solo yo te amé, solo prueba, prueba No me podrás olvidar por todo lo que vivimos Si te proponen algún nuevo amor No seré igual al mío No me podrás olvidar por todo lo que vivimos Si te proponen algún nuevo amor No seré igual al mío Para Mario Ortiz y Walter Jorge Dos amigos de los DENES Si encuentro amor Puedes hacerlo más veces que quieras de prueba En esta zona del cuerpo he puesto cadenas Convéncete Nadie aprovecha tu cuerpo con tanta demencia Siempre he sentido ansiedad al notar tu presencia Cuando tu piel nos erice tú te darás cuenta Solo yo te amé, solo prueba, prueba No me podrás olvidar por todo lo que vivimos Si te proponen algún nuevo amor No se ve igual el mío No me podrás olvidar por todo lo que vivimos Si te proponen algún nuevo amor Al mío No me podrás olvidar por todo lo que vivimos No me podrás olvidar por todo lo que vivimos No me podrás olvidar por todo lo que vivimos No me podrás olvidar por todo lo que vivimos No me podrás olvidar por todo lo que vivimos